Este es respirar con el diagfragma. Respirando con el diagfragma ayuda a entrar a las fases más profundas de meditación. Esto se puede hacer acostándose en un superficie firme, tal como el piso con alfombra. Coloque una almohada atrás de su cabeza. Acuéstese de tal manera que sus brazos están cómodamente a sus lados. Y sus pies separados igual de distancia cómoda. Esto también se puede hacer estando sentado en una silla con posición alta y la columna recta. Las palmas de su mano descansando en las muslos de sus piernas. Y los pies planamente en el piso. Vamos a comenzar con el sonido de una campana. Tome un momento de sentir su respiración. Como entra el cuerpo, simplemente note la respiración. Suavemente, simplemente observando. Como un observador. No hay necesidad de controlar la respiración. No hay manera correcta ni incorrecta. Simplemente es su experiencia de cómo respirar. Suavemente tratando de soltar la tensión alrededor de sus ojos y la área de sus cejas. Relajando la tensión en su mandíbula. Con cada respiración, mentalmente relajar cualquier tensión que tenga en su cara, en sus manos o otras áreas donde sienta incomodidad. Tome un momento y fíjese dónde están sus pensamientos. Tal vez está pensando en todas las cosas que tiene que acabar en su lista para el día. Tal vez se esté juzgando a usted mismo o a esta experiencia. Tal vez se acaba de pelear con alguien y está tratando de analizar la peleada. Cualquier cosa que sea, simplemente observe de una manera suave, con compasión y simplemente siendo un testigo de sus pensamientos. Vea cada pensamiento cómo viene, pero igual cómo se va. Tal como una nube llega y tapa el sol, de repente se mueve y se pasa. Note a veces cómo la mente, desesperadamente, trata de distraerlo de lo que está tratando de hacer en este momento. Está determinado a distraerlo de su respiración. Deje ir cualquier resistencia. O juzgamiento. ¿Qué está sintiendo en este momento? Sobre sus pensamientos. Vea y note cómo sus pensamientos llegan y se van. De nuevo llegan y se van. Pero regrese su intención con más enfoque. En su respiración. Note en su cuerpo. ¿Dónde siente la ascensión de su respiración? ¿Dónde siente el aire? Lo siente sobre la parte de la boca o tal vez desde la punta de su nariz? Tome un momento y enfóquese en la curiosidad de su inhalación y su exhalación de cada respiramiento. note cómo la respiración se pausa cuando acaba de inhalar y al momento de exhalar. tal vez esto lo haga sentir con ansiedad, tal vez se sienta cansado o con sueño, tal vez se sienta incómodo o tal vez se sienta impaciente. Cualquier manera está perfectamente bien. Sea lo que sienta, es usted el que lo siente. Y lo que siente está perfectamente bien. Simplemente observe los sentimientos. Observando los sentimientos sin enfocándose tanto. Simplemente observar y dejarlos ir. Dejarlos ir. Regrese su atención de nuevo a su respiración. Sabiendo de lo que está haciendo ahorita es entrenando la mente a una nueva técnica. Pensando simplemente en el momento, en el presente. Este tiempo es para usted. Simplemente para usted. No tiene que hacer nada o actuar en cualquier manera. Regresemos la atención al diafragma, concentrándose en el abdominal. Abajito del hueso del pecho y arribita del ombligo hay un espacio suavecito donde cabe la palma de su mano. Trate de exhalar. Y despacito, tratando de hacer que el abdominal se vaya hacia la espina dorsal. Y cuando inhala, se relaja y se deja ir. Sin esfuerzo. Cuando inhala, el estómago se sale para afuera. Y cuando exhala, se regrese hacia la espina dorsal. De nuevo. Exhalando con más atención. Suavecito. Con cada exhalación, metiendo la parte abdominal de arriba hacia la espina. Y con cada inhalación, relajado y pasivo, no más soltándolo. Mantener su atención y sus intenciones simplemente en practicar la respiración. Haciéndola más despacio. Más lento. Cada inhalación un poco más largo. Trate de mantener su pecho relajado. Su cara relajada. El abdominal de abajo relajado. Si llega a sentirse distraído respirando con el diafragma, simplemente ponga atención de la distracción. Y pacientemente y con compasión, guíe su atención de regreso a su respiración. Exhala. Igual de nuevo. Respirando el abdominal de arriba hacia su espina dorsal. Y soltando y relajando. Descansando la respiración. Cada inhalación y exhalación con menos esfuerzo. Más fluido. No estás respirando tan corto con tantas pausas. Cada respiración fluido como el líquido. Siguiendo cada uno. Uno tras uno. Suavecito, lento y calladito. Vamos a comenzar unos momentos de silencio. Traten de mantener su atención simplemente en su respiración. Si notan que la mente se distrae, recuerden, pacientemente y sin juzgarse, guíen su atención de regreso a su respiración. Practiquemos en silencio. Gracias. 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 Que aquí punto. Gracias. 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 Refleje en lo calladito que está la mente en este momento. Aunque hay momentos que nos distraen, hay espacios en medio de cada pensamiento que están más lentos, más despacios, y la respiración también se ha vuelto más suavecito. Pueden regresar, abrir los ojos suavecitos y despacito. Regresen su atención al cuarto y poco a poquito regresen su atención a la clase de nuevo.